hola mis amigos un saludo muy especial en este hermoso día yo ruego a dios por ti para que tengas a dios contigo porque el que no tiene a dios aunque lo tenga todo no tiene nada pero el que aparentemente no tiene nada pero tiene a dios lo tiene absolutamente todo así que asegúrate que dios hoy está en tu vida el evangelio de hoy está tomado de san marcos en el capítulo 3 versículo del 13 al 19 y nos habla hoy la palabra de dios acerca de la elección de los 12 dice el evangelio en el versículo 13 que después jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien que interesante antes de jesús llamar a los que él quiso primero sube a la montaña ya que sube la montaña jesús sube a la montaña a orar a encontrarse con el padre de los cielos con el padre de la vida con el padre creador creo que esto es una clave importantísima de vida para cada uno de nosotros en la vida siempre tenemos que tomar decisiones y hay decisiones que son fundamentales hay decisiones que son cruciales hay decisiones que cambian para siempre nuestra vida que importante es aprender de jesús antes de tomar una decisión primero orar primero encontrarnos con dios dios que conoce nuestra vida dios que conoce nuestro pasado nuestro presente y nuestro futuro dios que sabe lo que más nos conviene a cada uno de nosotros dios que nos ama por encima de cualquier otro amor en este mundo dios que siempre tiene en su corazón los mejores intereses para nosotros sólo él nos puede ayudar en las decisiones de la vida de tal forma que cualquier decisión cualquier camino que nosotros tomemos siempre sea el más adecuado aquel que nos lleve al cumplimiento de su propósito en nuestra vida aquel que nos lleva nuestra realización a nuestra felicidad cuántas veces nos quejamos no de tantas decisiones que tomamos en la vida a la carrera a prisa muchas veces sin hablar con dios sin encontrarnos con dios y pedirle a él la luz de su espíritu para que nos guíe para que nos ilumine para que nos dé claridad importantísimo esto aprende siempre a encontrarte con dios antes de cualquier decisión que tengas que tomar en la vida y jesús dice el evangelio llamó a los que él quiso a los que él quiso aquí se cumple una vez más no lo que dice la palabra de dios precisamente en el evangelio de san juan en el capítulo 15 versículo 16 ustedes no me escogieron a mí sino que fui yo quien los escogió a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y ese fruto permanezca que interesante llamó a los que él quiso a los que les pareció bien llamar porque él se da el lujo de llamar a los que él quiere y los llamó para qué escuchemos esto es muy interesante y los llamó una vez reunidos eligió entre ellos a 12 para que lo acompañaran y para mandarlos anunciar el mensaje muchos por supuesto seguían a jesús tenía muchos discípulos un discípulo es quien sigue no jesús tenía muchos discípulos y entre esos discípulos dice eligió a 12 ese número es significativo porque nos recuerda las 12 tribus de israel y para qué los llamó oye lo bien para que los llamó una vez reunidos para que los eligió dice la palabra de dios para que estuvieran con él primero para que estuvieran con él es decir para que le acompañaran por supuesto estos hombres iban a ser grandes líderes en la iglesia jesús iba a contar con ellos para que después de que él ascendiera el padre de los cielos ellos se encargaran de sacar la obra adelante la obra del reino pero jesús primero los entrena jesús primero los llama y los invita a una comunión de vida con él antes de ser enviados primero tienen que estar con él así es como se preparan estos líderes espirituales es en la presencia de dios como ellos reciben la fuerza el poder la unción la enseñanza de jesús para luego poder salir y hacer la obra que jesús les iba a encargar en la vida tenemos que aprender de igual forma a estar en la presencia de dios a buscar la presencia a encontrarnos con dios por medio de su palabra por medio de la oración por medio de los sacramentos si tú quieres en la vida tener poder espiritual si tú quieres experimentar en la vida victoria si tú quieres en la vida poder cumplir el propósito de dios tenemos que encontrarnos primero con él estar con él pasar tiempo con dios créanme que no hay nada más alegre que estar siempre en la presencia de dios recientemente estaba hablando con una persona que me decía padre yo todas las mañanas me levanto y lo primero que hago es sacar un tiempo de oración para encontrarme con dios incluso me decía para rezar el santo rosario que interesante cuando las personas no son conscientes y capaces de reconocer que ese encuentro con dios es prioritario es primordial si queremos producir fruto si queremos tener vidas efectivas si queremos tener vidas que impacten en el mundo de hoy tenemos que primero encontrarnos con dios antes de encontrarnos en el trabajo con los demás o con nuestros seres queridos incluso aprendamos a encontrarnos primero con dios los llamó para que estuvieran con él dice el evangelio pero no solamente eso dice la palabra de dios y luego para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el evangelio para anunciar el evangelio por supuesto ellos tienen una misión y es la de proclamar el mensaje de jesús básicamente cuál era ese mensaje el tiempo ha llegado el reino de dios está cerca arrepiéntanse y crean en la buena nueva este era el mensaje que ellos compartían básicamente y dice la palabra de dios que a estos les dio el nombre de apóstoles óyelo bien una palabra interesante apóstoles el apóstol es el enviado apóstoles una persona que es enviada recordemos discípulo es el que es invitado a seguir apóstol es aquel que es enviado dice la palabra dios que a esto les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios jesús les da autoridad jesús les da poder otra versión del evangelio va a decir que les dio autoridad poder para sanar toda clase de enfermedades y luego nos da el nombre de los 12 si lo interesante es que entre este grupo de personas que jesús llama que jesús elige que le da el nombre de apóstoles saben que podemos ver en ellos personas muy sencillas personas ordinarias personas muy comunes aquí no había gente extraordinaria venían de diferentes profesiones unos eran pescadores otro más se encargaba de cobrar impuestos el otro pertenecía por allá a un partido político bastante fuerte como era simón el celote gente gente normal gente sencilla gente podemos decir común y corriente óyelo bien era gente ordinaria llamados por un dios extraordinario esto es lo hermoso gente ordinaria llamada por un dios extraordinario para hacer cosas extraordinarias porque ellos básicamente cambiaron el mundo y lo hicieron saben por qué porque estuvieron con él porque le creyeron a él porque dependieron de él en la medida en que tú creas en él en la medida en que tú confíes en él en la medida en que tú aprendas a depender de él dios hará cosas grandes a través de ti cuántas veces quizás tú te has preguntado cuál es mi lugar en el reino de dios cuál es mi lugar en la iglesia cuál es mi lugar en el mundo de hoy que a lo mejor te sientes una persona carente de muchas cualidades o capacidades y de pronto como que dices yo no creo que yo sea capaz de hacer algo grande por dios en este mundo y déjame decirte mira la vida de estas personas era gente que aparentemente no tenía ningún poder ninguna influencia ninguna educación no venían de familias poderosas no jesús no llamó a los más preparados a los más inteligentes no era gente sencilla gente ordinaria para qué para que dependieran de él que es un dios extraordinario hoy quiero recordarte algo dios quiere hacer cosas grandes en tu vida sabes para qué para luego hacer cosas extraordinarias y grandes a través de ti a través de ti así que hoy quiero recordarte ciertamente hay un lugar para ti hay un lugar para ti en este mundo hay un lugar para ti en esta sociedad hay un lugar para ti en la iglesia hay un lugar para ti de tal forma que dios te puede utilizar para gloria suya en su reino lo único que tienes que hacer es aceptar el llamado de dios la invitación de dios la elección de dios que te llama sabes por qué porque simplemente él lo quiere llamó a los que quiso dios sabe por qué te ha llamado dios sabe por qué te ha escogido dios sabe por qué te ha elegido y para qué te ha elegido así que pregúntale hoy a dios señor para qué me quieres señor para qué estoy destinado para qué más destinado en este mundo y ciertamente quiero decirte para cosas grandes y el que lo va a hacer es un dios grande es un dios de poder es un dios de victoria así que cree hoy en su llamado y simplemente obedece camina con él y deja que dios haga lo demás dios te bendiga ahora y siempre y su nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén hola amigos hoy bendigo a dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa palabra viva quiero invitarte para que nos sigas apoyando para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual gracias una vez más por este gran apoyo y a dios para que te sostenga para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de jesucristo y de su palabra que dios te bendiga y gracias por tu apoyo y y y y y y y Gracias.